Blackdown, everything's faded on your love José Daniel Ugalde, Verónica Sotomayor, José Daniel Álvarez y María Paz Muñoz, deportistas de alto rendimiento de la disciplina de racquetbol, se aprestan a representar al país en una nueva cita internacional. En esta ocasión, el calendario competitivo iniciará para los racquetbolistas en Estados Unidos, en donde formarán parte del circuito norteamericano en distintas ciudades. Así, la dupla femenina conformada por Verónica Sotomayor y María Paz Muñoz participarán en el Winter Classic a desarrollarse en el estado de Kansas. Verónica Sotomayor nos cuenta sobre su preparación. Sí, bueno, estoy hablando tanto de la parte física como de la parte técnica. Hemos tenido entrenamientos muy fuertes, estamos haciendo un mesociclo, que bueno, está bien, yo creo que centrado por estos paloamericanos, ya que es el evento principal en más. Y después, como miras a los Juegos Panamericanos, que ese sería el evento primordial para los Juegos Panamericanos. En el caso de los varones, intervendrán en el WRT Open de Seattle y en el WRT Open de Pleasanton. Las expectativas de los deportistas ecuatorianos son muy altas y José Daniel Ugalde nos comenta. Nos va a servir bastante de fogueo y para terminar nuestra etapa de pretemporada, ya que el próximo mes tenemos el Campeonato Panamericano en la República Dominicana, donde esperamos sacar el cupo para varones y sacar un cupo más de mujeres, que ese es nuestro objetivo. Y así, de la misma manera, obtener los mejores resultados para tener una buena posición en Toronto. Y también agradecer al Ministerio, la verdad el apoyo que nos da es grandísimo. Ahora que contamos con todo un equipo multidisciplinar completo, que está a las 24 horas a nuestra disposición, realmente nos sentimos muy a gusto y la verdad cada entrenamiento se vuelve mejor cada día. El reto para los ecuatorianos iniciará este día martes 17 de febrero y su retorno está planificado para el mes de abril, luego del Panamericano de Racket a efectuarse en República Dominicana.